¡Suscríbete al canal! ¡Dímelo Corillo! Estamos aquí en otro episodio de Hablando Right True aquí en Millán TV. Muy agradecido y súper contento por el apoyo que nos han dado. Estoy súper, súper, súper feliz. Así que gracias. Si no estás suscrito, dale subscribe, dale a la campanita. Así que ya sabes, hoy tenemos un podcast súper duro. Tenemos gente de la casa que vamos a estar hablando unos temitas sobre el disco por ahí que anda rondando por ahí de Carbon Fiber, Transition. Así que dímelo John, dímelo John. ¿Qué está pasando, Andy? Papito, gracias por estar aquí. Gracias por venir para acá, sacar un ratito para compartirle, hablar y conversar después de lo que está pasando ahora mismo en el mundo cristiano, ¿verdad? De las cosas que están sucediendo y nada, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Dímelo. Papi, tranquilo. Estamos ready, estamos ready. Sí, medio wonky. Me siento como si me fuese a enfermar, pero estamos... Sí, sí. Estamos ready, piérate de eso. Antes de que te vayas de aquí, te vamos a dar unas vitaminitas que van a salir bien activos de aquí. Estamos ready. Así que el polen, el polen, ya tú sabes. Acho, sí, la cosa está... Ayer de momento salió ahí una lluvia de... Acho, sí. Hasta anunció tornado. Acho, sí. En verdad. Papi, Florida. Florida. La semana pasó un día que estuvo como cuarenta y pico. Y de momento ochenta y pico contornado, activo. Exacto. Literal, literal. Mira, pero, Acho, estoy feliz que sacaron de su tiempo venir para acá. Sé que su tiempo es válido y eso. Nada, quería presentarlo a ustedes. Yo sé que son productores de música actualmente. Ultra PR. Ultra PR. Habla un poquito de eso, dímelo. Bueno, súper apasionado por la música. Apasionado por el Cristo, más importante. Y dándole activo siempre. No hay más nada. Pista, grabo, mezclo, un poquito de mastering. Hacemos de todo lo que haya que hacer, lo que haya falta, mano. Estamos aquí. Tú sabes. Duro, duro. Ahí lo tienen. Dímelo yo una. También le metes a eso. Cuéntamelo. Llevamos, llevamos ya así para el añito. Hace, maybe, ocho años acá, o tal vez un poquito más. Pues utilicé lo que es el apodo que me tienen ahí en Puerto Rico como Gremos. Y ese contramano, pues, vamos, mira, John Gremos. Vamos como John Gremos. El Gremos es el selfie. Tiene flow. Tiene flow. Tiene flow. El surfer. Y ahí me puse John Gremos yo mismo. Y, bueno, llevamos produciendo, sí, ya, más de 10 años. Músico desde los 10 años. So, este, me educo un poquito más en lo que es la producción, ¿verdad? Musical y eso. Hoy me he asociado y eso. Pero hay que la experiencia así aprende, ¿verdad? En la calle. Así es muy duro. Con corelas. Exactamente. Mira, pero yo creo que hay una diferencia en tus tres dos. Y no sé si estoy, seguro me equivoco. Ajá. Cuéntame. Tú nunca has producido música secular, ¿sí? Hice una canción. Hice una canción, en verdad, y más nada. Duro. Pero tú sí. Sí. Y ya tú estás en el otro lado, ¿verdad? Exacto. Ahora, pues, estamos, ¿verdad? En el lado que es, pues, para servirle a nuestro Jesucristo. Y, obviamente, trabajando para su gloria. ¿Qué se siente? Yo sé que es un cambio drástico y algo súper diferente. Pero, ¿cuál es la diferencia para ti? O sea, ¿qué para ti puede ser una diferencia entre haber hecho música secularmente y ahora que estás produciendo música cristiana? Bueno, la diferencia es súper grande. Bueno, primero que nada, el ambiente. El ambiente es un ambiente sano, un ambiente que, tú sabes, es otra vibra, hermano. La verdad que trabajar en el ambiente cristiano, tú sabes, hay más disciplina. Más disciplina, no es que no secular no la va a ver, pero no es tan común como, por ejemplo, en el ambiente cristiano. Eso sí es bien, muy, muy diferente. Y que, o sea, lo estás haciendo también con un propósito más claro. O sea, y eso es lo mejor que hay. Duro, 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 duro. Y Ian, yo sé que Ian lleva, bueno, yo realmente no conozco, pues, ¿verdad? Tu pasado en la música. Yo te conozco porque sé que eres productor de Onel, exacto. Y veo que estás bien metido, ¿verdad? En lo que es producir su música personalmente con él. Este, pero cuéntame un poquito qué se siente o cómo te has sentido. No sé si has tenido oportunidad de grabar música antes de Onel con otras personas. Sí. Y cristianos también. Cristianos, seculares también, sí. Ok. Sí, sí. ¿Qué te sientes? Lo mismo que yo, una. Sí, obviamente son dos ambientes completamente distintos. En uno, en mi caso, llegó este corillo de gente al estudio. Te digo, veintipico de personas en un estudio. Hay chamaquitos así como yo. Y lo que hay es marihuana, esto, lo otro, las otras bolsitas por aquí, esto, lo otro en el carete. Este, pero, no sé, cuando ya tú empiezas a hacer música con sentido, empiezas a hacer música no simplemente por decirle otras palabras, no simplemente por usar estrategias para que algo se pegue, usar palabras que están pegadas hoy día, por decirlo así. Exacto, por decirlo así. Pues, hermano, uno va creciendo uno mismo también con todo ese proceso. Yo digo que si, en cuanto a la música cristiana, si la música y tu preparación a esa música no te está acercando a Dios, ahí hay como que un problemita, ¿me entiendes? Como que hay que bregar algo. Amén, así es. Y así ha sido, en verdad. Gracias a Dios, no me, no me, mala mía, no me arrepiento como que de hacer lo que hago, de estar donde estoy, aunque gente me diga como que, ah, estás por el otro lado, que si esto, como que no, esa música no pega, que si eso no hace número, esto, lo otro, yo no estoy pendiente de eso, ¿me entiendes? Yo estoy puesto para Dios, puesto para las cosas que Él tiene conmigo, a lo que me ha llamado y dándole. Y eso es todo, hermano, en verdad. Duro, duro. Mano, y está súper duro porque, pues, en verdad, ha hecho de, la realidad es que el mundo te deja mucho dinero. Ahora mismo sí, hermano. Y si, y si, y si ustedes se ponen a pensar, porle, como que no están con los pies en la tierra como ustedes los tienen, ustedes podrían estar haciendo música para otra gente, haciendo chavos y, pero están en la línea y como tienen que estar, es como que, como hablaba con él hace, hace, hace un tiempito que me dijo como que, la música yo la hago para, aunque sea para una persona, aunque una persona se convierta con mi música. Literal. Ya, ya. Exacto, esa es la meta. Exacto. Esa es la meta en todo, en lo que es la música, o sea, en el estudio, show en vivo, donde sea que vayamos, lo que sea que pisemos, esa es la meta, hermano, en verdad. Pues trabajamos para un propósito, obviamente, que primero que nada es para eso mismo, para que Dios, pues, verdad, se manifieste a través de nosotros para poder llevar un mensaje. Y yo pienso que sí, que eso es lo principal ante todo, ¿sabes? Que agrade a Dios y luego de eso, pues, entonces Dios puede hacerle el propósito que tenga para cada una de esas armas que escuchen esa música. Amén, amén. Eso está súper brutal. Mano, y ahora que estoy aquí, que me acuerdo. Espérate, y esto no estaba ni escrito. Ustedes los dos fueron parte de lo que fue el concierto de Don El Día. Sí, eso es correcto. Eso fue una experiencia súper brutal. Cuéntame un poquito de eso, Estillo Una. Empezamos contigo. Durísimo, durísimo, en verdad. Para mí también fue bien sorpresa en sí, porque, ¿sabes? Pues, yo me ofrecían, sí, de como que, hey, cualquier ayuda que necesiten, ¿me entiendes? Aquí estoy, pero fue más en general, ¿sabes? Como que, oye, si hay que llevar agua, si hay que acomodar silla, pues, aquí estoy, vamos a apoyar. Y, bueno, fue como cargo bien automático con él, en este caso, papi, seguro que si vamos para allá, te voy a avisar cuándo empezar los ensayos. Y yo, oh, para cantar, pues, está bien. De verdad que para mí esto fue Dios, ¿sabes? Ponerme en esa posición y una experiencia súper bonita, bro, es de verdad. Especialmente de la manera como trabaja Don El Día, que es una manera, wow, muy, muy seria, ¿sabes? Espiritualmente hablando, bro. Y eso para mí ha sido lo mejor. Bueno, súper brutal. Y se vio, se vio, en verdad, se vio el reflejo de lo que es él. En el concierto, ¿verdad? Definitivamente. Que Dios está, ¿verdad? A través de él, este, trayendo su música. Claro. Y trayendo personas a Cristo. Sí, sí. Y en verdad, en cada uno de ustedes, porque realmente el concierto, de verdad, que estuvo súper brutal y sé que Dios lo usó a cada uno de ustedes. Amén. Amén, amén. Dímelo, Guillén, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntame. Hacho, para mí, para mí, fue súper duro. Este, ese día, mano, lo único fue, yo me, yo, yo tenía que estar allí para montar y todo eso, este, mala mía, antes de, yo estaba como parte del equipo de producción, con los ingenieros, productores, stage manager, toda esa vuelta. Y, pues, yo tenía que estar a las nueve de la mañana para montar, para montar todo y qué sé yo. amanecí. Digo, no, del día anterior yo tenía como una migraña que me había dado mala, que no podía hacer absolutamente nada. Y yo dije como que, ok, voy a poner la alarma para las siete, me preparo y salgo para allá. Dar las siete. No me levanté. Yo dije, no, olvídate de eso. Tengo un dolor que no, de esto, olvídate. Vamos a esperar un poquito más, espero un poquito más, nada, llegué a las doce allí y como que ya estaba todo montado y qué sé yo, pero después de eso que empecé a bregar, me puse los audífonos y ensayar, exacto. Y después el concierto en general, eso fue la gloria de Dios completamente. Amén. Muchas vidas fueron impactadas. Yo mismo me gocé ese concierto como si el concierto fuese mío, yo tenía los audífonos escuchando todo ahí, ¿me entiendes? Así fue, así fue. Y mientras trabajaba, cacho, en Galillau cantando. Mira, eso en verdad estuvo brutal. De verdad que yo me gocé todo. Yo me gocé todo, igual que ustedes, desde los ensayos. Bueno, y así mismo como lo dicen ustedes, en verdad, yo me lo gocé como que ese concierto era para mí. Literal. Literal, o sea, yo estaba, yo estuve también grabando y yo, yo estaba grabando con la cámara aquí y cantando. Claro, claro. Yo cantaba todas las canciones, en verdad. Oligado. Yo la pasé súper brutal. Este, fue un concierto. Bueno, la gente me decía, yo no quería que esto se acabara. Qué brutal. O sea, después estaban hablando con Jennifer y la gente me decía, yo siento que fue muy corto. Yo no quería que esto se acabara. O sea, imagínate. Nos atrasó un poco el concierto y con tú y eso terminó. Sí, eso fue. En verdad estuvo súper brutal y, bueno, la experiencia es súper brutal. Yo puse un post porque realmente, pues, a mí me encanta grabarlo. A mí me encanta hacer todas estas cosas y yo lo había escrito a Donel que yo quería hacer eso y cuando Yonel me tiró, mira, yo te voy a dar una Blackmagic que tengo para que tú le metas. El Yonel. El Yonel. El Yonel. Cuando, cuando, para mí ese concierto, igual que fue un sueño hecho realidad, ese fue el post que puse para Donel, que fue su primer concierto. Para mí también fue un sueño hecho realidad poder haber hecho lo que hice, en verdad. Yo siento que fue un sueño hecho realidad para mí. Y mala mía que me desvié completamente del tema de lo que venimos a hablar. Soy bien, en verdad estoy. Además, acabate de poner a pensar algo que también para mí ha sido el primer concierto cristiano, ¿sabes? Acá de yo ser partícipe de eso también y todo, brother. Yo creo que para muchos, ¿sabes? Me di cuenta que ha sido una primera experiencia. ¿Me entiendes? Keila también. De hecho, Keila fue la que puso el primer post antes de yo. Que ella lo puso en su story y yo le comenté. Para ti, no solamente para ti, como que para mí también. Era para allá. Y por ahí fue que seguimos, Acho. Todo el mundo empezó a postearlo como que, Acho, y fue súper brutal. Qué duro. No sabía eso de Keila, fíjate. Keila también fue parte de lo que era Vasco Singer, que tuvo, ¿verdad? Exacto, exacto. En los coros con nosotros. No, Keila le metió, en verdad, que es súper duro. Le tengo un cariño súper brutal y espero verla pronto que yo le tiré. Que tiene que venir para acá con el señor Miguel. Y me ha llegado así que si estás viendo el podcast, a ver si viene. Ya voy muy tarde por ahí. Ya tú sabes. Me era, pero nada, vamos a empezar más o menos con el tema que queríamos hablar, que era, pues, conversar acerca del tema del disco Transition, en el cual tú fuiste parte. Sí. Así que. Victoria, por eso. Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Cómo salió todo eso? Eso, bueno, aquí, y a tumbar agua. Este, para mí eso fue, te puedo decir una loquera, porque... Se está viendo bien en la cámara, sí. Este, para mí eso fue como que una experiencia, así como ustedes hablan del concierto Donner, así fue para mí lo que fue Transition. porque, primeramente, no, la canción no se hizo con la meta de que fuera para el disco ni nada de eso. Eso era una canción entre panas que se hizo, fluimos, y pues la teníamos guardada. Y de repente, mira, este, esto va a salir aquí. ¿En serio? Esto va a salir aquí, espérate, ¿qué? Y, pues, hermano, para la gloria de Dios, este, se ha movido por ahí y está buena. Yo pensé, yo pensé que esa canción se había hecho para ese disco. No, no, no. Este, la de Alexis Farruko. No, pero ahí vamos, ahí ahora. Denle un micrófono y pongan la cámara para que hable también. Este, no, hermano, yo, literal, yo estuve cuando estaban grabando eso en la iglesia, las voces y todo. Sí, sí, sí. Que yo pensé que como que, ok, esto está en planificación. Y cuando vi que salió en la caratura del disco y dije, espérate, espérate. Sí, no, eso era, originalmente era una canción de D'Alex, Charu a D'Alex ahí. Dios lo vendría. Bueno, D'Alex, este vendría, papi, esperamos verte pronto. Sí, este. Te extrañamos en la iglesia un montón. Eso es correcto. Así es. Pues, hermano, la canción la hicimos para él. Él llegó un día, él llegó al campamento que teníamos con él. Y él le llegó allí, compartimos, oramos, estuvimos hablando un rato y, no sé, decidimos como que fluir y hacer algo, invertir algo. Salió eso. Después ahí fluimos con las ideas de los coros, esto, lo otro. Y nada, se terminó. Y la canción literal se quedó guardada como seis meses. Esa canción la hicimos en julio. Sí, sí, yo me acuerdo con la julio, exacto. Por allá. Y salió ahora en enero, gracias a Dios. Brutal, hermano. Pero esa canción originalmente no estaba para hacerla con Farru, con la voz de Farru. Querían, querían como que, ah, este... Dalex decía como que me gustaría como que tirar a Farru o para el remix o esto. Y al final, pues, se dio, ¿verdad? O sea, realmente esa canción antes de eso era solamente Dalex. Dalex, sí. Sí, al principio teníamos el primer verso de Dalex. Ok, ok, ok. Y después fue como que con él, pues, tú sabes, con él salió ahí con... Habló con Farru y qué sé yo. Le hicimos llegar la canción. Brutal. Y lo grabamos y me vino por ahí. Ha hecho súper duro. En verdad, es de mis canciones favoritas del disco, no te voy a mentir. Ay, me encanta. De verdad que esa canción es otro vibe. Este... Eh... ¿Qué te puedo decir? La canción es... Papi, cantó los que tienes que cantar la canción, punto. Literal. O sea, el mensaje se llevó. Y para mí ha sido una de las canciones que, pues, realmente, este, llevó el mensaje. Porque no quiero hacer una crítica mala sobre el disco, ¿verdad? Está súper duro. Sí. Pero hay canciones que realmente yo siento como que no llevaron el mensaje como realmente se supone que se llevaron. Sí, sí, sí. Y, pues, yo sé que no te quiero poner en el spot a ti. No, no. No te quiero poner en el spot. Pero es la que hay. Este... Iba a decir algo y como que... No, tranquilo, tranquilo. Sí, déjanos saber. Mira, pero ¿produciste o estuviste parte en otra canción del disco? Estuve para la sesión de Nada Me Falta, de Onel y Gocho. Y Gocho, ¿eh? Sí, estuve ahí tirando ideas, en verdad, tirando ideas, ayudando en él, este... Con los flows, dos o tres palabritas. Ya. Y nada. Con un coacheo. Sí, exacto. Tampoco me gusta como que decir, ah, yo le escribí esto, yo le he hecho esto, porque... Claro, claro. Claro, claro. Fuiste parte del equipo. Sí, con él mismo, él es su propio escritor, obviamente. Sí, sí. Él es su propio productor, él es su propio ingeniero, él hace todo, ¿me entiendes? Yo simplemente estoy aquí al ladito, gracias a Dios, ¿verdad? Y estoy aquí con él. Qué duro, qué duro. Ha hecho súper duro, Ian. En verdad que Dios tiene un plan y un propósito contigo y él te tiene ahí, porque este era el tiempo para ti que él tenía separado para eso. Y eso lo sabemos, bro, porque desde el día uno se nota que es como que es un dúo súper duro que ustedes traben juntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Echalo por ahí, el pan. Ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Espera, pero dímelo, Iuna. Dime, ¿qué piensas del disco? Cuéntame. No, el disco me pareció súper brutal, de verdad. Para mí fue algo más, como, ¿cómo te digo? Un impacto, porque no me esperaba, me entiendo, un disco así. Sí, Farruko está en una transición, como habla el disco, se sabe que él está, ¿verdad? De ahí sale el nombre Transition, no sabes si de ahí es que sale. Realmente sale por la compañía en sí. Que la compañía así, exacto. Carbon Fire Music antes, obviamente, pues, este, tenía All Mighty, tenía... Correcto. Mala mía, tenía Larry Over, tenía un par de gente. Tenía un par de gente. Y pues, una vez... Primero, creo que fue el manager de Farruko, Frank Miami, que se convirtió. Y poco a poco, creo que fue así. Ha ido cayendo. Exacto. So, la transición es de venir de la música secular, la disquera entera, ahora al mundo cristiano. Ok. So, el primero que se convierte ahí, no es ni Farru. Tengo entendido que fue Frank Miami. Frank Miami. Sí, tengo entendido, ahora quiero... No, 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 sí, sí, sí. No estoy muy seguro también, pero sí, yo creo que es Frank. Ok, ok, ok. Diátrica brutal, eso es un dato que no sabía y que... ¿Verdad? Pues, especulando así, pero... Pero, wow, súper duro. Entonces, Transition, como que transicionando. Exacto. Súper duro. Mala mía, yo una que todavía... Sí, y que también sé que ellos han tenido también sus historias, ¿me entiendes? De cosas que han enfrentado Farru, especialmente con su vida personal y amistad, de cosas que se hablan también en la farándula, vamos a decirlo así, que hay cosas que no encajen mucho, pero hay otras que sí, ¿verdad? Que tú sabes que han tocado a Farru y eso. Pero sí, entiendo que para mí fue como que una sorpresa y dije, uh, un disco Transition, se escuchaba bien eso, lo de Frank Miami, no sabía que él todavía estaba sirviando a la dios, ¿me entiendes? Este, y mano, me puse a escuchar el disco, o sea, a meterle, todo voy a ser honesto, meterle un tiempo. Yo también. Pues yo soy de los que también me gusta escuchar las canciones y las repito mucho también para, ¿me entiendes? Uh-huh. Cogerle, entender realmente el mensaje que quiere llevar hasta en los seculares, brother. Estoy así. Este, y sí, cuando, ¿verdad? Ya preparamos esto, lo del podcast que nos hablaste, me puse, o sea, la tarea de escuchar más bien las canciones. Y tengo, tengo, tengo unas cuantas ahí que me gustan, tengo unas cuantas que me gustan, y otras como dijiste ahorita, que pues, yo soy de los que opino y, o sea, es verdad, este es mi pensar que cuando uno canta para Dios uno tiene que ser bien intencional como leer Dios con nosotros, ¿me entiendes? Si tú vas a cantar para Dios, ¿sabes? Que esa composición sea clara y precisa, de que tú te estás dirigiendo realmente a uno solo, que es Dios Jesús, ¿sabes? Hay otras canciones que pues se pueden, tú sabes, interpretar como que se puede utilizar para un amor, ¿me entiendes? En general, o, ¿sabes qué? Ahí yo digo, pues si vas a cantar música cristiana, dale con todo, ¿sabes? Correcto, no, es como que blanco y negro, ¿no? Aquí no hay, no hay gris, ¿entiendes? No hay entremedio. Exacto, exacto. Que pues, tú sabes, vamos a hablarlo musicalmente, en producción, tal vez en un ambiente más profesional, hablando, pues está bien, están chéveres las producciones, chéveres, todo bien, pero si vamos a llevar un mensaje cristiano. Que se lleve como es. Sí, dale, dale con todo. Exacto, exacto. En verdad, te la doy ahí porque realmente pues, yo escuché el disco completo y de hecho yo no lo había escuchado la primera semana que salió, yo estaba tan bici en el trabajo que ni siquiera me dio break, como que yo fui el domingo a la iglesia y me dijeron Díaz, ¿escuchaste Transition? Y yo, Díaz no la he escuchado. Y entonces, y digo, porque yo había visto la promo, pero no sabía quién cantaba, de quién era, quién estaba. Yo pregunté, ¿y Transition? ¿Quién es? ¿Qué sale? ¿Qué es la que hay? Este, y yo creo que una semana antes de, no, una semana antes del Concerto de Donnell fue que salió, o dos semanas, dos semanas, ¿verdad? Por ahí. Más o menos. Más o menos, yo creo. Yo creo que como tres días antes de los ensayos de Donnell fue que yo escuché la primera canción que fue la de Goche y Donnell. Ok, yo creo que fue como para, en verdad, como para febrero. Ventipigui, finales. Sí, 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 sí. Exacto. Yo literalmente escuché como que, ni la escuché por un par de semanas, si fue así entonces, y yo lo vine a escuchar súper tarde. Exacto. Este, porque realmente estaba bien bici haciendo otras cosas y no me dio el break. Exacto. Pero, tacho, mi canción favorita, tengo que hablarles, claro, y en verdad, sin fanatismo, ni decir porque, ah, los conozco, qué sé yo. Papi, la canción ahí, número uno para mí de ese disco es la de Goche y Donnell Díaz. No, me falta. Durísima. Lo siento, en verdad, como que, pues sí, si no te gustó esa, o la sientes como que más de lo mismo, qué sé yo. Yo también, yo también estaré en el, ¿sabes? Esa es la número uno de las cinco también. Tú sabes, no es porque sea pan y todo, la clara, ¿me entiendes? Al igual que si tuviera una crítica constructiva, la voy a dar, exacto, pero la realidad sí, es una canción que es lo que he estado hablando anteriormente, es intencional, ¿sabes? Y el video lo encontré bien orgánico, el video yo lo encontré, yo sé que estuviste ahí. No, en el video yo no estuve. ¿No estuviste? No, pero me gusta, me gusta tu forma de pensar, como que cuéntame por qué lo encuentro orgánico. Lo encuentro bien orgánico porque fue como que en una granja de unos gringos ahí parece, como que parece que ustedes fueron ahí y le preguntaron, mira, podemos usar tu granja, como que para hacer un video, literal. Se vio súper orgánico todo, la familia como que en la cena, como que están ahí en un, en el truck este de... Sí, sí, de granjero, en el tractor, en el tractor. En el tractor. Exacto. Yo lo encontré súper orgánico. ¿No era para usar tu finco, güey? Pero dímelo, ¿qué ibas a decir? ¿Por qué lo dices? No, porque en verdad yo siento que el video estaba bueno, pero yo pienso que le podían dar como que otra vuelta. Sí, no, yo obligado, no. Sí, sí, no. Como que en el intro lo primero que hizo es Vaca, Pochito. Es como que no, güey. Por eso digo que está bien orgánico porque realmente también yo pienso que pudo haber sido como que nada, pudieron haber hecho un video súper duro ellos dos o haciendo otra cosa que llame más la atención o caste la atención de las personas. Pero lo hicieron bien orgánico como que en una granja, como que... Sí, que no tiene mucho montaje, muchas cosas. Es que la canción te lleva a, por lo menos a mí, ¿sabes? Una visión como que, por ejemplo, tú caminando en una ciudad, ¿sabes? Normal, así, orgánicamente y cantando la canción. ¿Me entiendes? Y como que... Ya está. Exacto. ¿Sabes? Y estás hablando de eso. Como que lo que uno es en la vida realmente puede pasar. Exacto. ¿Me entiendes? Y por eso me gusta lo de nada me falta porque como que si tú no te pones a pensar, esa gente está en una finca, como que bien aparte, como que trabajando... Con su familia. Exacto. Porque realmente la... Exacto. Yo entiendo que quisieron transmitir eso, como que lo que realmente importa, que es la familia, el amor, la confianza, esto. Y sí, en esa parte pues sí, pero pienso que podrían hacer un mejor video ahí, ¿me entiendes? Si ven esto no se molestan con nosotros. Sí, sí, sí. Ok, mira, esa está... Te voy a hablar de mi top 5. Vamos a hablarlo poco a poco, pero esa para mí es la número 1. También le tengo un bonus track, porque en verdad yo siento que esta canción probablemente mucha gente ni la... No sé si la escuchó, porque si fueron casi hasta los últimos, la escucharon. Si se pusieron a escuchar las primeras 8 canciones y ya, pues... Están flaqueando. Y tengo que hacer una pausa ahí, mala mía, este, Cristian. Que... O sea, vamos hablando de la canción de The On Air, ¿verdad? Con Gocho. O sea, que nada me falta, que es lo que estábamos hablando del video y me fui a un viaje bien duro. Pero sí, la canción que los besos hice, como que sé lo que es vivir en abundancia, ¿me entiendes? Es como que yo hubiera imaginado eso mismo. O sea, como una visión de que como que, ¿sabes? Cuando viviste en abundancia, a lo mejor con todo lo que... La riqueza, lo que hacía, ¿me entiendes? Que hablando del video, si es algo orgánico, porque tú dices... Como está diciendo ella, como que... Ok, la granja, David, pero... Exacto, exacto. Pollito cantando. Porque la canción como que, ok, aunque sí tener una granja, ¿me entiendes? Oye, si venimos a ver... No sé cuál es la visión, en verdad, de los brothers ahí, pero... Exacto, exacto. Ellos sabrán, ellos sabrán ahí. Y también, lo que sí voy a decir es que, verá... Si algún día Frank Miami vi esto. Papi, pusiste a Ulloa, al lado de On El Día y... Y Gocho. Pero no pusiste a Ian, al lado de Marri y Alex. Ya eso... Ya eso son... Son otros... Otros temitas. ¿Entiendes? Pero estamos por ahí, si buscan en los créditos en Spotify, no sé si Apple, si tiene que ver. Sí, sí, sí. Pero estamos por ahí, Ultra PR. Exacto, exacto. Qué buena esa, qué buena esa. De verdad, pero... Sí, sí, este... No, de verdad, esa canción es mi favorita del disco. Sí, de verdad que sí. Les voy a decir, pues... Mi segunda canción favorita es la de Afrobocelli con Farruko. Afrobocelli. Diantre, mano. Y no solamente por el vibe de que Farruko como canta. Musicalmente. El chamaco le metió. Sí. El chamaco. Yo no lo conocía. Hasta este disco, realmente. No sé. ¿Qué nacionalidad? Él es... Él es de Honduras. Honduras. De Honduras. Sí, sí. Que esa gente tiene un toquecito. El tipo está duro. Yo lo conocí cuando fuimos para hacer Nada Me Falta. Bueno, yo quedé loco porque el tipo tiene una facilidad de hacer algo tan complejo. Te lo hace ver tan fácil. Es como que... Ya hubo una. H7 duro. El tipo está duro y se demuestra en lo que es Afrobocelli. Nada Me Falta. En casi todo el disco, en verdad. Él hizo casi todo el disco y le dio duro ahí. Charu ahí. Jolujo. Está duro. Papito, me metiste duro. No, de verdad que sí esa canción. Mano, de verdad que esa canción es un vibe bien brutal. O sea, tú puedes ir en el carro. De verdad, yo pongo esa canción y yo pongo feliz. O sea, la canción te transmite como que una felicidad súper brutal. O sea, no sé si la llegaste a escuchar bien detallada esa canción. Creo que no, honestamente. Honestamente esa no... Es que como te digo, traté de buscar algo que esté un poquito más fuera de lo que... Porque es que Farruko para mí es como que el protagonista, ¿me entiendes? De toda esa playlist. O sea, es como que yo digo, pues vamos a buscar afuera de lo que es Carbon Fiber, que son invitados a lo que es Carbon Fiber. Por eso, o sea, sí, tengo una que está él. Obviamente que es la de Alex. Tú sabes que sería la única, sí. Duro, duro. Y Jan. Cuéntame. ¿Cómo va a ver? Eucalisto de Gabriel AMC. Papi. Ahí está. Ese es de mis top 5 también. Yo, mira, yo voy a tirar esto aquí. Yo no soy muy... ¿Cómo te digo? Yo no escucho mucha música de lo que está pasando. Esto, lo otro. Obviamente, pues estamos hablando de Transition. Claro. Y pues, lo escuché porque trabajé esto, lo otro. Pero yo no soy muy... De ser lo mismo. Yo no soy... La tumba, la vuelva a tumbar y hasta la barra tumbar. Es que no me puedo estar quieto aquí. Tranquilo, dale. Pero no soy de escuchar así mucha música de lo que está pasando. Y esa canción de Gabriel me gustó mucho. Me gustó mucho porque le dieron un flow como que diferente. Bien diferente. Sí, lo pusieron a cantar ahí. Yo escucho a Gabriel AMC y, literal, puedo decir que esa canción es súper diferente a lo que él hace. Sí, exacto. Y se fue fuera. Es que no es algo normal escuchar en él por lo que veo, ¿sabes? Por lo que yo he notado. Porque tampoco te puedo decir, ah, yo lo escucho todos los días. No, yo tampoco. Sinceramente, yo he escuchado tal vez a Gabriel como cuatro veces. Honestamente. Y supe de él en una canción que salió con Ale Zurlo. Ok. Yo creo que fue el que la hizo. Lo que se va, algo así se llama esa canción. Ah, ni idea. Pero la cuestión es... Ahí yo dije, diante, ese pana está cool porque, o sea, le mete el rapeo y también canta. ¿Me entiendes? Sabe como chantial y toda la cuestión, pero también, o sea, ventona. Sí. Y esa canción me sorprendió por eso, yo dije, porque le metieron unos coros bien africanos, por decirlo así, como lo hacen allá, ¿me entiendes? Que rellena demasiado, ¿me entiendes? Sí. Y eso. A mí me gusta esa vibra, bro. Está bueno, sí, está bueno. A mí también, por eso también me gusta Prococelli y esta, son como que más o menos la misma vibra. Mi música favorita es House Music. Yo antes era de música electrónica, House with Alfredo. ¿Ustedes saben quién es Alfredo? Ah, la bestia. Exacto. Nosotros éramos DJ de música electrónica cuando nosotros éramos chamaquitos. Qué duro. El House, para mí, esa es mi música favorita. Y ver productores y cantantes ahora zumbando música por encima de eso, para mí estaba súper duro, súper duro. Está cool, sí. Y trayendo, pues, algo diferente, realmente, porque yo vengo escuchando música. Para mí, para mí, el primer artista que yo escuché musicalmente de cristiano, así de rap y todo eso, fue Manny Monte, ¿me entiendes? Ya, ya. Pero yo llegué a tener hasta el disco, yo tuve el primer disco de Manny Monte y el segundo, o sea, yo era fan de Manny Monte y eso era lo que mis papás me compraban también para tratar de alejarme después de la música del mundo. Que, ¿verdad? Uno siempre termina tratando de curioso, ¿verdad? Y eso, pero Manny Monte suena súper diferente a lo que realmente la música que está sonando ahora. Bueno, la música ha hecho un update realmente en los años, pero la música cristiana en este tiempo está haciendo algo súper diferente. Es verdad. Estoy contigo en esa, porque yo también vengo como que desde chiquito a escuchar lo que es Funky, Manny Monte, Redimido, Alex Zurdo. Y sí, como que se ha notado ese cambio, ese upgrade, vamos a decirle. Y siento que todavía faltan otras cositas por ahí, pero eso con el tiempo... Claro, claro. Sí. Yo siento que lo que es Funky, Manny Monte, Redimido... Déjame ver quién más. ¿Quién más para esos tiempos estaba así cantando? Había un dúo que se llamaba Ivan y Aby, no sé si... Yachi. Yachi, sí, sí. Sí, 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 sí. Yachi, pero te fuiste bien. Yo creo que ahora mismo no me sé ni una canción de ellos, pero si me pones ahí, me acuerdo. Ok. Este... Mano, esa gente así deberían tirar un disco, como que tirar un disco, juntarse todo y hacer un disco y tirar como que... Oye, como que... Sí, sí, quisieron hacer algo así con uno, no sé si llegaste a escuchar uno. ¿Cuál? Este, Funky, Alex Zurdo y Redimido. Sí. Ellos tres. Ok, ok, ok. Y tenían como que diferentes features y qué sé yo. Ok. Y tal, bueno. Es que lo más que me enteras si fueron ellos, ¿sabes? Sí, sí. De que he escuchado, pues los más que se conocen, obviamente. Sí, después yo fui creciendo y en verdad lo que me ponía a escuchar era... Yo escuchaba a Alex Zurdo mucho, Alex Zurdo. Ya. Quizá era porque era para esos tiempos que estaba más pegado él. Porque él tuvo un tiempo que él estaba literal en Puerto Rico. Todos los fines de semana estaba cantando en una iglesia diferente. De verdad. Sí. Yo me crié diferente, fíjate, porque es que no... Con la música, verdad, así, por decir, urbana o como la quieran poner en esos ritmos, no me crié así, ¿sabes? Yo vine a saber lo que es un Redimido, ¿sabes? Mi adultez, realmente. Pero me dije, bueno, tú y yo escuchaba más rock. Yo era bien, sí, con el Shaker. Sí, sí, sí. Hasta llegó un momento que, ah, Creed, Creed, son cristianos, pues escuchaba Creed. ¿Me entiendes? Ok, 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 ok. Yo tuve mi fasecita así, más o menos. Sí, yo también. Yo siempre fui bien, tú sabes, rockerito. Pero yo fui rockerito también, pero fue por mi papá. Mi papá fue un chamaco que cuando era joven era el tínil pelo largo, rockero. Este, surfeaba, hacía skate. Mi papá ya hacía lo que era. Y yo, básicamente, hice casi lo mismo que él. Yo hice básicamente lo mismo que él. Crecí, escuché rock, este, tengo bandas que me encantan y todavía las sigo. Este, este, obviamente, no bandas así bien locas, diabólicas, eso. Ah, Night Break. Nada al extremo. Exacto. Pero bandas rock que cantan bonito, que cantan bueno, este, tengo mis bandas y eso. Pero, pero sí. Sí, no, las mismas, las mismas. Pero ahora fue que, tú sabes, vine como que a ponerle más interés en eso, sabes, de artistas que, obviamente, hoy día, pues, están bien pegados en el ambiente cristiano. Y sí, pero lo más que conozco es eso mismo, a la El Sur, a la Funky. Mira, y entonces, ¿cuántas, cuántas canciones lleva? Ya llevamos cuatro, porque dijimos Eucalisto, Afro Bocelli, la de Confía de Alexi Farruko, que tocamos el tema por encima, pero realmente, pues, obviamente, tú produciste la canción. Bueno, no tocamos el tema por encima porque la hablábamos. Este, la canción. Es que, mala mía, no habíamos dicho el nombre. Exacto, Confía. Confía de Alexi Farruko, exacto, eso es lo que me dice. Exacto. Confía de Alexi Farruko, la producí este caballito que está aquí. No, 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 me falta. Exacto, exacto, y me falta una que realmente me gusta la canción. Este, me fui en ese flow, en el flow que estoy, de mis top cuatro que dije. Ya. Y top cinco, pues, realmente me gustó una canción que hizo, es lo que voy a decir ahora, tampoco es que le quiero tirar la mala y decir de esto, pero, este, Eternidad de Cristian Ponce, me gustó esa canción. Durísima. Este, está súper dura. Está súper brutal. Ajá. Este, me gustó esa canción, pero, hubo, hubieron otras que él cantó ahí y que, de hecho, no sé. A mí me sorprendió mucho la de Abajo. Ah, ya sé, ya sé, mala mía. Ajá, ajá. A mí la de, no sé si escucharon Abajo, la segunda. Abajo. Abajo. Pues, me gustó, pero. Ah, sí, ahí es que yo pensaba con la composición, ¿sabes? Ok, ok. Pero, ok, me voy a quedar callado, dale. No, que, a mí me sorprendió en cuestión de que, si escuchamos a Cristian Ponce en sus canciones, el tipo es súper rapero, esto, lo otro, siempre tirando barra, y el que lo hayan puesto a cantar, literalmente a cantar, está durísimo y se escucha súper bien. No, en verdad, está durísimo la canción, el canto no está durísimo. Sí, pero en cuestión de, estamos en otra. Exacto. En cuestión de mensaje, yo siento como que, hay, 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 hay. No, no me de esto porque, pues, está bien, exacto, y está bien dura la canción, tiene par de cosas duras, pero siento que si le hubiesen quitado él como que, no me llame ahora, pues, cuando yo estaba abajo, tú no estabas conmigo, ¿me entiendes? Como que siento como que, Cristo no haría eso, ¿me entiendes? El mensaje no es ese, como que, ¿me entiendes? Y ahí es que es donde transmite, es algo automático, ¿sabes? Aquel que ha estado en el mundo, sabe que ahí hay, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, si Cristian ves este podcast, no es para ofender. Pero la realidad, ¿sabes? Se siente orgullo, se siente la vanidad, se sienten muchas cosas que, pues, para un cristiano se supone que, ¿verdad? Que no tengamos que tener. Es correcto, sí. El mensaje lo transmite bien claro, ¿me entiendes? Y al final, como que el fronteo de que, ah, cae Bonfiber, ¿sabes? Como que, ¿entiendes? Esa es el tipo de crítica, es cosida, es cosida. Sí, ese es el tipo de crítica que, pues, no estoy hablando mal del disco, ni hablando mal de él. No, no, exacto. Pero siento que, este, ¿verdad? Este, siento que pudiste haber dado un mejor mensaje. Claro. Porque las personas que, de verdad, pues, tú estás diciendo que cuando estás bajo tú no me buscabas, pues, al escuchar eso, menos van a querer buscar de lo que tú estás transmitiendo, ¿me entiendes? Claro. Este, pero, pero, pues. Pero está buena. Exacto. Sí, sí, sí. 50 de producción y eso. Sí, sí, sí. Musicalmente. Sí, está buena. Musicalmente está dura. Rompió, ¿sabes? Rompió duro. Igual eternidad. Como siempre lo ha dicho, pero el hombre, en verdad, a mí siempre me ha gustado cómo él le mete a Cristian. Sí. Él hizo una con Dalex también, que es la de, este, no la puse en mi top porque en verdad no puedo poner tanto, pero, este, la canción con Dalex siento que está dura porque es de amor, es de amor, es de amor. Es como que me, me se tiró un. Es como, como si fuese un matrimonio que está por divorciarse o algo así de esta vuelta. Exacto. Entonces, se tiró como que un, ¿quién fue, quién fue de los primeros que cantó música? Edgar René. ¿Qué emoción es? Se tiró un Edgar René para los dos mil payas. Por, por, por. Porque en el género cristiano, la mayoría de los cristianos hacen música como para Cristo, ¿verdad? Y ese es el mensaje. Claro, claro. Pero, también es bueno, pienso, llevar amor porque, y llevarle emociones a las personas porque realmente. Claro, claro, claro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Y, y en esta canción lo hicieron. Como que llevaron amor ahí como que súper duro entre Dalex y Cristian Ponce. Si nadie es parte de, o sea, vamos, si están hablando de un matrimonio, por ejemplo, algo que un matrimonio une y realmente tiene que estar Dios presente. Eso sigue, eso que tú acabas de decir, estás en lo correcto. Para mí yo estoy de acuerdo con eso, fíjate. Sí. Y llevarle esa amor también, o sea, puede, puede balancearlo. Sí. Es que es un balance. No sé si escucharon esto, este es mi bonus track. ¿Cuál? Yo no les he preguntado todavía el top 5, estamos discutiendo el mío, pero ya. El bonus track mío, no sé si lo escucharon, Aileen me llamaste. Por encimita. ¿Lo escuchaste por encimita? Pero me encanta su voz. A hecho, es una canción súper, súper bonita. Pienso que esa canción, ha hecho, debieron haberla ponido puesto más arriba. Este. Creo que la escuché eso también, que es como que bien viajosa. En verdad, está bien linda. Tiene la producción así como viajosa. Déjame. Está escuchando allá, ¿verdad? No, no se está. Está escuchando aquí. Esa misma es. Me gusta su voz. La muchacha tiene una voz exacta. A hecho, cantó esa canción. Para mí, esa es de mis favoritas, de mis tops. Está ahí. Tiene esa voz. Esa voz. Como que es sweet. Exactamente. Y te canta en inglés y te canta en español. Exacto, exacto. Y te canta en flowcito así. En verdad. En esos tiempos como que tranquilos. From Miami. A mí me gusta. Coronaste con esa canción. Sí, no, no. En verdad, yo, ahí es otra cosa que iba a decirle. Escogieron muy buenos artistas. O sea, sea lo que sea, por el mensaje de lo que estamos hablando, obviamente, es que lo que nosotros como cristianos, ¿verdad? Un mensaje debería transmitirlo, obviamente. Pero en producción, brother, de verdad, cogieron muy buenos. Partieron full. Partieron. Estaba con poner a Ian ahí, partieron. No, no. No lo digo por mí. Lo digo en general, en verdad. Hache, yo te voy a decir una ahora mismo. De las primeras que yo cogí, en verdad, fue la misma, la primera de ese disco. Ilumínalos. Y yo no soy de escuchar ese flowcito, ¿me entiendes? Es alcohol. Porque a mí me pompea. Es así. Sí, esa está en mi top también. Donde padre, ilumínalos. Ah, la de Emanuel. Claro. La canción de Emanuel Lara. Y que está bien dura porque una oración de Emanuel Lara a Dios. Está súper brutal la canción. Ahí cuando yo me refiero que como que uno se le intenciona, porque él estaba literalmente, ¿sabes? Es una oración y también es como una prédica, ¿sabes? Y ahí me encanta, ¿verdad? Si sea rap, sea trap, lo que quieran hacerlo. Me gusta llamarlo tanto trap porque ese tiene un significado, esa palabra, ¿me entiendes? Pero ese ritmo, pues a mí me gusta eso. Como que cuando el artista vaya a componer, que sea como estilo prédica. Claro. Es como, Nero, en el estilo un freestyle que papi hizo literalmente ese freestyle. Es una prédica. Sí, sí. Y a mí me encanta eso mucho. No, en verdad que Emanuel Lara le metió bien duro en esa canción. Está súper desmandada. Me encanta como él dice que si Dios no lo hubiese llamado, él no estuviera ahí. Correcto. Hacho, con eso partió la canción. Sí, claro. Y en verdad que me gustó mucho, me gustó mucho lo que él trajo. Y no trajo esa canción nada más. Él estuvo el padre. Sí, ahí esa tú tienes varias. Creo que también Chica del Tal. Chica del Tal. Eso. Chica del Tal. Y hay otra más también. ¿Quién contra mí? Creo que es que se llama Oju, algo así. Ah, Oju. Esa misma. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Emanuel Lara y Nino Freestyle. Nino Freestyle, sí. Esa está bien dura también. Es que no puedo poner... Hay par de ellas. Sí. Hay par de ellas. No puedo ponerle un top. No, y el disco tiene como 20 y pico de canciones. Sí, son un montón. A ver, yo creo que sí. 21, 20. 20, 20. 20 cancioncitas. Hacho. Farruko se mandó ahí que puso Pasajero y todo. Y ahí. Ajá, sí. Y eso es. Sí tienen esa, tienen el mozo momento. Pero la del mozo momento del remix está súper buena. Sí, también. Yo pienso que el Farru le metió... Sí, también. Ese remix, yo no sé quién lo cuadro, si fue Frank o Farru, que le tiraron a esa gente. Durísimo. No sé, de verdad que zumbaron... Está buena, está buena, diferente. Un drillcito ahí. Esa gente está subiendo también ahora y pegaron con esa canción. Creo que hicieron bien en lo que, pues, traerlos para que exponieran su música. Sí, muy chico. Sí. Mira, dime, dime, dime tu top five. Ya me dijiste, ya me dijiste Ilumínalo. Tengo Ilumínalo, tengo este, ah, la de Bless, Bless Mode. Bless Mode. Esa está buenísima también, me gustó mucho, ¿verdad? La dinámica que usaron y el ritmo es lo mismo, ¿sabes? Ser intencional en una canción sobre el mensaje que estás llevando, ¿me entiendes? Chato para acá. So, chato para acá. Este, pues eso, bro. Ahí tengo esa de Bless Mode. Confía que ya hablamos de esa. Este, Eucalipto y nada me falta, bro. Que ya esa fue la primera que hablamos, que está la top one. Sí. Pero sí, esa, la única que me falta verán esa. La de Ilumínalo y Bless Mode. Brutal. Y ya, ¿cómo contigo? Este, yo las tenía como que me digas preparaditas y ahora mismo se me olvidaron. Pero esta, Ilumínalo. Eh, Afro Bocelli tiene que estar ahí. Confía, tiene que estar ahí. No, no, no. No, no, no. Este, mira, contando así una nota ahí, este, con esa canción. Yo le, yo le había perdido el cariño a esa canción. Porque la tenía, estuvo tanto tiempo guardada que yo dije como que, ach, esto no va a salir. Esta es como que una de mis primeras canciones con un placement top, top, ¿me entiendes? Con gente. Y yo como que, ach, esto yo creo que no va a salir. Pero nada, chilling. Y le perdí, le perdí el amor. Y después me dijeron, mira, esto va a salir ahora, qué sé yo, para esto. Ah, pues duro. Y de repente como que, estamos en veremos. Ah, en serio. Y como este, el opam down y esto. El subibaja, el subibaja. Y olvídate de eso. Si sale, gloria a Dios. Si no sale, pues también. Yo, yo sé, yo sé el trabajo que hice. Yo sé, ¿me entiendes? Lo que hay ahí, exacto. Exacto. Y nada, pero... Sí, sí. Pues esta ilumina, afrobocheli, confía, nada me falta. Yo me voy a poner el eucalipto ahí también. Vale. Y de bonus, te voy a tirar un bonus. Dale, suma, suma. Ya, que se me olvidó el nombre, pero es la de David Mugersia. Déjame buscarla, a ver que no estoy diciendo el nombre mal. Es de la última... David Mugersia. Queda nada. Queda nada. Ha hecho durísima. Tengo que darle oído a esa canción. Yo creo que la escuché. No, está durísima. Creo que la escuché. Es como un Jelsea, pero está dura. Y me encanta el mensaje. Sí, sí. Bueno, y escuché el disco completo, pero papi, para memorizarse todo eso. Sí. En verdad me encantó mucho el logo. El logo está duro. Lo que hicieron. Sí. Sí, el logo está durísimo. Se mandaron. ¿Sabes quién hizo eso? No, yo no sé quién lo hizo, pero está duro. Yo no sé si ella sabía o qué, pero... Mary, ¿a la canción le van a hacer el video o no? ¿A cuál? ¿Confía? De verdad que no sé, no creo. Acho, tú es un papaya. No creo. Esa canción deben hacerle un video súper duro. Está viviendo esa, ¿verdad? El logo, que me parece curioso, mamá mía, pero no tiene el viaje. Sí, eso es una transición, obviamente, de lo que es un eclipse. ¿Qué es lo que va a pasar ahora el 8 de abril? También. No sé si ya sabía eso, ¿me entiendes? Como que era el 8 de abril y se le ocurrió. Yo no sé cuál fue esa musa, ¿verdad? Al diseñador o al mismo Frank, pero ha hecho descubrir eso, bro. Ayer estábamos hablando de eso. Del Ring of Fire. Del Ring of Fire. Sí. Que se parece. Del Ring of Fire de los muy grandes, se parece mucho. Wow. Exacto. A eso. De verdad que sí. Sí, brother. Sí. Sigue. Realmente, realmente a mí siempre me han encantado las caras de los discos que son así sencillas. Sí, sencillas. Porque tú le metes en tantas cosas a veces que te da como que cosas de verlo y ya a veces. Exacto. Dos de lo que eras por ahí también. Lo que era. Lo ve Yisus, el pana amigo que me ayuda aquí de la iglesia, Yisus. Y a veces nos reímos porque él dice, Yachi, el que diseñó esto en verdad que está lo loco. Sí, no. Él es un creativo esto así y él es bien, como que bien detallista. Ok. Yachi, le mete los detalles bien duro. Sí, una vez tú estás, yo digo que una vez tú estás como que detrás de la cortina, tú ves las cosas diferentes de una. Un ejemplo, pues yo trabajo haciendo ingeniería en vivo, que sí, con bandas, shows y esto. Y ya disfrutarse un show como que no es lo mismo. Porque ya tú estás pendiente a la producción, estás pendiente a que esto se escucha así, que sí, esto, lo otro. Perrodiatre, mira este, no le dio línea, qué sé yo. Y pues es diferente. Me imagino que al pana le pasa igual con las portadas. Claro, así mismo, así mismo, a cada rato. Verdad, no puedo decir la palabra que me dice, pero nos reímos, nos reímos. Este, nada, saluda al Jisoo, que ese es el que siempre brega aquí conmigo. El que realmente Jisoo para mí ha sido una pieza súper importante en mi vida. Este, es el que me ha ayudado mucho a dar mi idea, este, a lo de, a lo del podcast. Y de hecho, todos los thumbnails, él me los hace. Qué duro, brutal. Así que, acuérdame ahorita que tenemos que tirarnos una foto porque a veces se me olvidan. Ahí estoy tirándome fotos en la iglesia o en tal sitio y yo, diantre, me da, me pongo en la mala. Lo hacemos, lo hacemos. Pero, mano, en verdad, súper agradecidos que vinieron para acá a hablar. En verdad me gustó que fue una conversación súper orgánica. Yo creo que no toqué ni una pregunta de las que tenía puesta ahí. Porque me sentí como que estoy hablando con mis panas. Fluimos como siempre hacemos normal en la iglesia. Así que tiene que ser, yo pienso. Obligado. Es algo así natural. Ese filtrito de propo y eso. Eso no brega. Es muy muy practicado. A ver si toqué una pregunta o no. Zumba, zumba, zumba. Zumba, algo ahí. Zumba, exacto. Nada, es que literalmente lo hablamos todos. Qué duro. Yo creo que ya aquí está todo conversado. No sé si eso es una palabra. Conversado, sí. Una palabra. Este, pero en verdad que sí, sí. Hablamos todos. En verdad que, este, si no has escuchado el disco, ha hecho Dalen pa' allá. El disco está súper duro. Yo creo que vi a John en los otros días, ahora que me acuerdo. Este, porque vi a Gabriel EMC. Él grabó, grabó, creo que grabó un tema con Gabriel EMC. Creo que se va a ver Baraja, este, algo así, este, no. Este. Tú dices el video de Baraja. De la canción de Baraja. Verdad, lo hizo John El. Este, sí. John El fue parte del equipo. Duro. Súper duro. Yo creo que lo vi por ahí. Así que yo creo que cuando este podcast salga, ya esa canción va a estar ahí, este, de Gabriel EMC. La, Gabriel me paga la promo, pero. John El, John El, John El, John El Matic. X y Lexander van a tirar una canción producida por mí. Ya lo saben. So, ten pendiente. Espérate, tengo que hablarlo ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad porque yo vi eso hoy? Sí, exacto, salió ahorita. Yo vi que eso hoy, ¿cuándo sale la canción? No tengo, no tengo fecha, pero pronto, pronto. Ya están promocionando eso. Sí. Mira, en verdad, ese chamaco, ya yo se lo había enseñado a Jennifer antes, es Lexander. Súper duro. Así que si no lo has escuchado también, vete y búscalo. No se escribe con A, es Lexander, así mismo. Exacto. Exacto. Este, Mara, agradecido que vinieron para acá hablar un ratito conmigo. Gracias, no, gracias por la invitación de una. Para que les haya gustado, me están poniendo aquí y hablar. Este, nada, corillo, dale en share, envíen este podcast para que lo escuche la gente. Se suscriban al canal del brother de una. Ya lo saben. Ya saben, denle la campanita. En el file, la campanita, notificaciones a todas. Tira tu Instagram para que te sigan ahí. Y al Instagram, JohnGremo, John con HN, gremo.787. Ahí está, Ian. Mi Instagram, ultra.pr. Ahí estamos. De vez en cuando subimos el guito. Ahí lo tienen, el productor más duro de San Claudio. Y a rayo, y a rayo. Y a tío. Ahí lo tienen, Corillo. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Corillo. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Gracias. Gracias por ver el video.